Y empezó a decir otra vez todo, insultarme, decirme bien estas cosas, y le dije José, te saliste de la sandía, te gastas todo el dinero, ¿cómo voy a creer que ya volviste otra vez? Lo que es la verdad, en la droga, y en andar tomando. No, se nunca la ha dejado, nunca la ha dejado, ni Mónica, ni el... Pero fíjate que él disimuló, agarró la piste y la quebró, ni de tan coraje, pero se hizo que la quebró porque no tenía droga. Sí, pero es imposible, es imposible estar pendiente de todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a esperar un día, dos, y yo le digo a Tania que es su decisión. Yo no quiero saber de José, que le vaya muy bien, si un día me lo encuentro, hola José, aquí está un dinerito, y ni video le voy a hacer, ni video le voy a hacer. O sea, hay personas que ya, igual que la Mónica, ahorita se fue, enojada, venía, ustedes vieron, se fue porque se lo dije enfrente. Ahora sí, sufran sin mí. Según ustedes, son mis minitas de oro, pues yo no las ocupo. Y no, tiene un cochinero en la casa. Y eso es lo que se ocupamos nosotros, porque nosotros estamos hablando nosotros. Pero se me hace muy mal lo de José y todo eso, y yo sí le dije, a lo mejor yo también le contesté grosero, pero... No, es que no tiene por qué, no tiene por qué hablar. Y es mal que me estaba ristando y todo eso, le dije, no, José. Mi amiga es la de Las Vegas, no digan nombres, dice que me extraña, que me quiere ver, le digo, qué bueno, me da mucho gusto a mí también. Y te mandó saludos a ti y a todos. Y pues le digo, a ver, cualquier rato nos vemos. Es que no hay avión para allá, ya no me gusta manejar, a mí son cinco horas. Sí, así es. Así es. Un saludo para Elcio Casio, que está sufriendo también, tiene un gran dolor. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque está enamorado también de ti. Ahí está. Pero qué le sabe Gilbert, ahora que ya se... Y luego la Ninet, le dijo, ay, así me gustan flaquitos, me dijo, fíjate nomás, Tania. ¿Cómo la ves, Tania? ¿Y si se me nota, Tania? Sí, muchísimo. Ahí va. La verdad, mi respeto es para ti. Te estás poniendo, ya me voy a poner como tú me tienes que dar la receta, para ver también poner mi flaquita, porque mira, yo como y como y no rebajo. Pues sí. Bueno, amigos, este, pues miren, vamos a ver qué pasa, Tania. Vamos a ver qué pasa, ahorita vas con la Mónica a ver qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Llevarle un dinerito ahí, porque ni un video le hice, pero hay pérdida además para que esté más o menos. Bueno, ándale, podemos ir tú, Tania. Nos vemos y platícanos qué va a pasar. ¿Sale? Sí, claro que sí. Ándate.